Y queremos actualizar precisamente esta información y sobre todo el avance de la investigación con la agente fiscal que tiene el caso Aníbal. Sí, estamos ya en comunicación telefónica con la doctora Daniela Benítez. Fiscala, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Fiscala, cuéntenos detalles de cómo están yendo las investigaciones. ¿Ya pudieron identificar a esta persona fallecida, dar con el presunto responsable de su asesinato? Sí, en realidad estamos recabando los datos con relación al hecho sucedido esta madrugada. Se tienen circuitos cerrados en la zona, en los cuales se puede observar un vehículo que se acerca a la persona que se encontraba acostada, durmiendo en un banco. Se acerca a esta persona y efectúa, se efectúa unos disparos y el vehículo sigue su marcha. En ese sentido, se extrajeron los datos de los circuitos cerrados en la zona, los cuales se están periciando, así de poder acceder a los datos del vehículo que aparece en esa afirmación. Ya que observando a simple vista no se pueden extraer los datos o alguna placa que tenga el vehículo. Ahora, Fiscala, ¿es cierto que este mismo vehículo se lo vio rondando en reiteradas ocasiones por el lugar donde se encontraba esta persona? Existen varias cámaras de seguridad de la zona que se pudo obtener y en una de ellas se verifica que el vehículo pasó por el lugar en dos oportunidades. En dos oportunidades. Sí, ya estando la persona, la víctima, en el lugar, en el banco, durmiendo. O sea, ¿y la tercera presencia, digamos, es donde detiene ligeramente la marcha y se concreta la ejecución de esta persona? Así mismo, así mismo. Todo ello se está haciendo a través del laboratorio Forenza, tiene de realizar la secuencia ellos a través de los circuitos que obtenemos. Pero se accedió a esa secuencia de filmación, de registro, doctora. Sí, se tienen las filmaciones del circuito cerrado que se están ahora analizando justamente para realizar la secuencia de hechos, la ampliación de imágenes, mejoramientos, porque en muchas ocasiones la definición de la filmación no es muy buena. Pero, oye, ¿se puede establecer por lo menos la marca del vehículo Fiscala? Aparentemente sería un Toyota Corolla. Sí, Toyota Plata. Sí. ¿Cono Crema? Si se encuentran efectivos de la policía que fueron designados para la investigación, quienes están recabando los datos y quienes están analizando también los circuitos cerrados y conforme me han manifestado, podría, aparentemente es un Toyota Corolla, podría ser de color gris o blanco incluso también. Sí. Ahora, ¿ese vehículo baja después de Montevideo o continúa su marcha por Kekuí? Continúa su marcha por Kekuí y es como que dobla en la parte de Montevideo. Ajá, ajá. O sea, ahora se está haciendo justamente la secuencia del vehículo anterior al hecho y posterior también. ¿Se encontró alguna vainilla en el sitio? Sí, se encontró una vainilla que, o sea, en realidad él tuvo dos disparos, el cuerpo de la víctima, uno de ellos tuvo orificio de salida, el que se encontró en el lugar y el otro no tuvo orificio de salida, que fue el que se les trajo a la víctima del cuerpo. ¿A qué tipo de arma pertenecería esa vainilla? Y posiblemente sería salir del 38, pero eso me lo estarían confirmando los agentes de criminalística y balística. O sea, no estamos hablando entonces de vainilla servida, sino de proyectil, de resto de exploración de proyectil, digo. Así mismo. Ajá, o sea, se utilizó un revólver entonces. Y probablemente. Ya, ahora, Ficala, ¿qué se hizo para tratar de identificar a esta persona? Con relación a la víctima. Sí. Sí, la víctima no se encontró en su poder ningún documento de identidad, ni ningún otro documento que se pueda verificar algún nombre o alguna identidad del mismo. Y a raíz de ello se procedió a tomarle las muestras de la huelda de Pilar, así de que la Policía Nacional verifique su sistema a través del sistema conocido como ASIS, y el cual dio un resultado negativo. Es decir, que no se corroboran datos que pertenezcan a esa persona, a esas hueldas de Pilares. Hasta ahora tampoco usted, por lo menos en su unidad, recibió alguna denuncia o que alguien se haya acercado a reportar la desaparición de algún familiar. No, no, no. No se encuentra hasta el momento ninguna denuncia, por lo menos en la unidad penal que se encuentra a cargo mío. Ni se sabe siquiera a qué parcialidad pertenecería esta persona. También se le pidió la colaboración a la Dirección de Derechos Único del Ministerio Público, a fin de que nos asista con relación a la víctima, porque tiene rasgo de ser una persona indígena. Ellos accedieron a las fotos que se fueron tomadas y las cuales estarían ellos socializando con etnias que puedan de repente corroborar o reconocer a la persona. Porque hasta el momento nadie, ninguna persona se presentó para reconocerlo o reclamar el cuerpo que actualmente se encuentra en la morgue. Doctora, ahora se pueden tejer varias hipótesis, que por ejemplo esta persona fue testigo de algún hecho punible, que lo mataron para callarlo, o que fue, digamos, protagonista de algún tipo de delito y le tomaron venganza. O estamos ante un caso de matar por puro placer. Y la verdad es que en este momento todavía no se puede determinar el móvil o el fin del autor del hecho. Porque si bien se puede observar en las imágenes, el vehículo se acerca, realiza los disparos y se va, así sin más ni menos. Claro, porque aparentemente la persona estaba de espaldas también, o sea, no... Sí, se encontraba durmiendo. Durmiendo de espaldas, ¿no? Sí. Bueno, fíjala Daniela Benítez, muchas gracias por su tiempo. No hay de qué, cuando quieran.